Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esta va a tratar sobre las figuras literarias y, en un segundo lugar, de los sustantivos y cómo los puedo clasificar en comunes y propios. A lo largo de esta semana vamos a ir conociendo también cómo podemos clasificar los sustantivos con otros tipos de clasificaciones, valga la redundancia, pero enfoquémoslo en el día de hoy. Primero, las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Antes de comenzar con eso, me gustaría hacer algo previo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo estoy muerto de hambre? ¿Tú piensas que estoy realmente muerto de hambre? ¿Que me voy a morir? No, ¿cierto? Obviamente es una exageración. Es lo que se llama como lenguaje figurado. Probablemente, si yo te pido que tú pienses en dos o tres frases que uno dice que son lenguaje figurado, exageraciones, ¿cierto? Probablemente tú podrás pensar varias. ¿Se te ocurren algunas? Bien. Las vamos a compartir después durante las reuniones que tendremos juntos. Voy a preguntarle después si se le ocurrieron otras formas de... O sea, otros ejemplos de lenguaje figurado, ¿ya? Así que anótalo si quieres en la hoja o en el Word donde vas a trabajar o lo recuerdas y después yo lo preguntaré, ¿ya? Bien. Vamos entonces ahora con las figuras literarias. Acá tengo la definición. Nosotros vamos a trabajar solamente dos. Hay muchas más, pero bueno, para tercero básico vamos a partir con las dos que son bien sencillas. Pero antes de conocer estas dos vamos a ver cuál es la definición de figuras literarias. Las figuras literarias son recursos del lenguaje utilizados por el poeta o la poetisa para dar mayor expresión a sus sentimientos y emociones. Entonces, entre las figuras literarias podemos encontrar la personificación y la comparación. Entonces, sería un recurso, es decir, ¿cómo yo puedo hacer? Recordar que el poema, lo más importante es expresar los sentimientos, las emociones. Entonces, yo a partir de estos recursos, es decir, a partir de estas ideas que puedo lanzar, de este tipo de frases que puedo formar, puedo hacer que mi poema exprese de mayor manera o de mejor manera mis emociones y mis sentimientos. ¿Bien? Vamos ahora con la personificación. La personificación es cuando yo le doy una cualidad humana que puede ser un sentimiento o una acción a un objeto o un animal que no lo tenga. A ver, los humanos caminan, el perro camina, es un error, los perros también caminan, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo digo la tierra, como está el ejemplo ahí, la tierra sin bosques sería tan triste, uno diría, bueno, triste es un sentimiento. Lo sienten los humanos, sí. Probablemente también lo sientan los animales. Yo creo que no sabemos bien si, pero sí lo hacen. O sea, uno podría ver un perro que está triste, ¿cierto? Tiene cierta postura. Pero la tierra, no, ¿cierto? O, no sé, un árbol, tampoco, ¿ya? Ahí sé que sería una personificación. Es decir, yo le doy una característica humana a algo que no lo tendría, ¿cierto? De por sí. ¿Bien? Yo podría decir, el perro habló. Bueno, no, ¿cierto? No habló porque, obviamente, tiene un lenguaje como lo tenemos nosotros con palabras, ¿cierto? Él podría ladrar y eso puede significar algo, pero no es lo mismo. ¿Bien? Vamos ahora con la comparación. La comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos. ¿Qué significa eso? Yo comparo algo con otra cosa. Por ejemplo, podría comparar la tierra con una manzana, ¿cierto? Podría comparar estas dos cosas. Puedo comparar los ojos de alguien, según su forma, los podría comparar con una almendra, a lo mejor. O con, o qué sé yo, podría decir, los ojos son como unas puertas, ¿cierto? Son como unas puertas porque se abren, ahí se abrió, se cerró la puerta, abrió la puerta, ¿cierto? Bien, en la comparación es muy fácil saber cuándo está, porque siempre va a tener las palabras como, igual que y parece. O puede ser otro también. Por ejemplo, yo podría decir, tus dientes son como copos de nieve, no sé. Esto es como muy blanco. Ya, tus dientes, comparo una cosa a dientes, son como, 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 ahí está la palabra que compara, lo que compare, los, como, como estaba diciendo, espérate, como los copos de nieve, ¿cierto? Aquí en el ejemplo dice, la tierra sin bosques sería tan triste como un pajarito que no tiene alpiste. La tierra triste es como un pajarito que no tiene alpiste. ¿Qué es el alpiste? La comida de los pájaros, ¿cierto? Entonces, comparo, tierra sin bosque está triste como, la palabra que me ayuda a saber que es una comparación, un pajarito que no tiene alpiste. Bien, vamos rápidamente a ver acá un ejemplo. Acá tengo Doña Primavera. Eso es una poesía de Gabriela Mistral, premio Nobel chileno, ¿cierto? O chilena, en este caso, y que, eh, que escribió muchos poemas y muchos textos. Eh, no lo quiero leer completo, pero sí quiero que nos fijemos en, eh, vamos volviendo. Dice, Doña Primavera, viste que es primor, viste el limonero y el naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salida a encontrarla por estos caminos, va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera, de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. Quiero llegar hasta ahí por ahora. Ya no la quiero leer completo porque si no va a ser un poco largo el video, no quiero que sea así. Eh, pero ¿qué está pasando acá? Está diciendo que primero la primavera es una doña, como una mujer, y que se viste. ¿Qué viste? Mira, mira, voy a mostrar un ejemplo, mira. Acá tenemos, eh, perdón. Ahí sí, más grande que no quiero, ahí sí quiero que se vea. Perdón, chicos, voy a achicar un poquito acá y empezamos entonces, ya. Entonces, tenemos, eh, Doña Primavera, viste que es un primor, viste el limonero y el naranjo en flor. Está vistiendo, la Doña Primavera, como sería como esta mujer que va vistiendo a, eh, a las flores. El primor es algo muy lindo, ¿cierto? Que lo va vistiendo, que las va poniendo hermosos. Eh, que el limonero, que es un árbol, lo va vistiendo con su fruto, con más hojas, con más colores. Y probablemente, si yo viera, miro, la primavera, me voy a dar cuenta de que la naturaleza en sí, la naturaleza en sí, toma muchos colores, toma muchas formas muy hermosas, que no se ven siempre, ¿cierto? En este poema podemos ver que hay una personificación en varios versos y en varias estrofas, ¿ya? ¿Bien? Eh, perfecto. Ahora, pasamos a la segunda parte. Sustantivo común y propio. Esto es muy fácil, lo quise poner acá en la clase de poesía, porque yo creo, estoy seguro que esto ya lo saben desde el segundo básico. Entonces, dice, los sustantivos son aquellas palabras que utilizamos para nombrar a las personas, objetos, lugares, animales y plantas. Esto ya lo había explicado yo en los anteriores. Los sustantivos nombran, me dicen, le dan nombre a las cosas. Para que nos entendamos, yo digo el nombre de algo, digo cama, digo almohada, digo dinosaurio, digo fútbol, y todos saben de qué hablo. Digo mouse, ratón, ¿cierto? Y todos saben de qué hablo. Bien, los sustantivos pueden clasificarse en comunes y propios. Esto es muy fácil. ¿Cuáles son los comunes? Debes saberlo, y los propios también deben saberlo, pero bueno. Los comunes son los que nombran personas, objetos, lugares, animales o plantas, sin distinguirlos de otros de su misma clase. Si yo digo hombre, me refiero a cualquier hombre. Si digo mujer, me refiero a cualquier mujer. Si digo silla, me refiero a cualquier silla. O sea, tráeme una silla, y tú puedes traerme cualquier silla que encuentres. ¿Ya? Estadio, perro, árbol. Dice el nombre de un elemento, pero no lo distingue de otros. ¿Ya? Por ejemplo. Perdón, vamos ahora a propios. Propios. Los propios serían los que sí distinguen. Por ejemplo. Yo digo perro. Pero si yo quiero decir el nombre del perro. En mi caso yo tengo un perrito que se llama Frida. ¿Ya? Entonces, yo puedo escribir el sustantivo como un perro. Sin mayúscula. Y Frida sería su nombre. Por lo tanto, sería un sustantivo propio. Y lleva mayúscula. ¿Ya? Vamos ahora con otro ejemplo. Si yo digo ciudad. Puede ser cualquier ciudad. Se puede usar la mayúscula. El word. Pero yo ahí la estoy borrando. O. Si yo digo Osorno. Como está el ejemplo. Me refiero a una ciudad en específico. Bueno. Quizás ustedes no conozcan Osorno. Podrían poner Santiago para que no se confundan. Yo podría poner acá. Niño. Y podría ser cualquier niño. Pero si me refiero, por ejemplo, a Juan Pablo. Me estoy refiriendo a un niño en particular. ¿Se entiende? Entonces, las diferencias comunes son los nombres de las cosas. Sin distinguirlas. Y propios. Si se refieren a una sola persona. Animal. O ciudad. O algo que tenga un nombre. ¿Ya? Un nombre específico solamente para él. En este caso, las personas, los lugares, los animales. Y por lo general, los animales son las mascotas. ¿Cierto? O un animal que alguien domestica. Domestica. O está en los zoológicos. ¿Ya? Bien. Vamos a ver aquí el ejemplo. Si es que vemos en el poema. Por ejemplo. En este caso. Primavera. Se está usando como un sustantivo propio. Como el nombre de esta señora. Bien. Veamos si encontramos otro sustantivo propio. Al parecer. No vamos a encontrar ninguno más. Porque solamente está hablando de Doña Primavera. No hace referencia a ningún animal en específico. Pero por ejemplo. Habla de un limonero. Pero el limonero no tiene un nombre propio. O sea. No es que el limonero yo lo llame. Bobby. No. ¿Cierto? Es un limonero. Y no tiene nombre. Podría ser cualquiera. Común. Tierra. En este caso. No se refiere al planeta Tierra. Sino que se refiere a la Tierra. Como al piso. ¿Cierto? Como al suelo. Entonces. No es un sustantivo propio. Tierra como planeta. Sí sería un sustantivo propio. Porque es el nombre de un planeta. ¿Bien? Ya. Vamos ahora a lo último. Acá les estoy mostrando. La guía. De esta semana. En el que ustedes ya vieron. Bueno. Están viendo el video. Y pasarían ahora a ser el manos a la obra. Tienen que leer el poema. Escribir una personificación. Y una comparación. Que vean en el poema. Luego. Tienen que. Hacer más ejercicio. En este caso sería. Leer el poema. Hay un par de preguntas acá. Que tienen que ver con comprensión del poema. Tienen que ver con las personificaciones. Que se le están haciendo a la Tierra. A una pregunta de comprensión. En la que tú tienes que poner. ¿Por qué crees que la Tierra sin bosques. Estaría triste? Ojalá respondas de las dos líneas. Y trata de conectarlo con lo que has visto en Science. Por ejemplo. Luego. Sustantivos comunes y propios. Y también. Aparece un poema. Y tienes que colocar. Por qué. Él escribe todas las palabras que son sustantivos. Por qué alguna está con mayúscula. Y dentro de este. Trabalenguas. Subrayar de color azul. Los sustantivos comunes. Y los propios de color rojo. Y por último. En este ejercicio. Te pido que. A cada una de las imágenes. Representa algo. ¿Cierto? Que. Bueno. No les quiero decir el nombre. Para que no sepan rápido con él. Pero bueno. Sabe lo que es. Acá serían unos niños. O niño o niña. Ustedes pueden poner ahí. Y acá. Eso es una ciudad. ¿Ya? Entonces tienen que poner acá. El nombre común que tiene. Y abajo. Un sustantivo propio. Que sería el nombre. Que tendría. Una ciudad en específico. Un niño en específico. O niña en específico. Y un. Mascota. Perro. En específico. ¿Bien? ¿Ya? Bueno. Espero que le vaya muy bien. Recordás que esta semana. Además. Tienen una evaluación de lenguaje. Hay un video para ello. Hay unas guías. Y espero que le vaya muy bien. No es muy discomplejo. Y vamos a evaluar. Los contenidos que vimos. Hasta. Anteriormente. A los poemas. Es decir. Los cuentos. Y. Creo que son la concordancia. Bueno. Y entre otros temas. ¿Bien? Que les vaya muy bien. Y nos estamos viendo durante la semana.